¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a mi canal otra vez Pues es mi B-Day Say hi Pues es mi cumpleaños Y se supone que tenía una cita en Tijuana Pero resultó ser que Íbamos tarde y pues ya no me podían atender Ay, un chico Y... Pues sí, pero vamos a ir a desayunar A un lugar que se llama Mantequilla Tengo mil ganas de unos waffles No sé, súper ricos Ahorita les enseño bien mi outfit Me lo compré en una boutique en Mexicali Me encantó Es como blazer pero tiene shorts Súper quito Ahorita se los enseño cuando llegue a Mantequilla Y me tengo que poner lipstick Ya sé mi calorón Y estos son de una tienda que se llama Muchik Allá en Mexicali, en Plaza San Pedro Súper cute Yes Ahorita nos vemos ¡Suscríbete! 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 Saluda madrina, va a salir mi video Feliz cumpleaños mi amor, que Dios te bendiga, muchos años Te amo por toda mi alma Ay gracias madrina, yo también ¿Tú mami? Muchas felicidades mi amor ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y tú? ¿Y ya? So cute, dad, es mi birthday Ma, están a meter Chegamos a mi house otra vez Ay, me voy a quitar esto por mientras Porque vamos a ir a cenar en un ratito Pero está haciendo muchísimo calor Y siento que I need a break from this Ok, pues este es mi outfit de mi birthday Ok, este es Siempre he querido un blazer dress Pero este me encantó porque Pues a mí no me gusta ponerme faldas, ni vestidos, ni nada de eso Pero este tiene shorts Incluidos O sea, vienen incluidos Está súper cómodo Súper así Para el calorcillo Ah, me lo compré en una boutique en Mexicali Que se llama Pues es de Ariana Richie Y algo así Y Está súper cute Súper cómodo Pero sí, este me encantó Y este es el day number one Porque mañana creo que voy a salir Y me voy a poner otro dress Ah, y fui a Mexicali a pintar mi cabello otra vez Y me lo corté Y siento que me lo corté bastante Pero Whatever Vuelve a crecer, I guess Y me puse este Richie Que es de otra boutique De Tijuana Y este es Estos collares son de una tienda Que se llama Muchik Allá en Mexicali Está en la Plaza San Pedro Ahora si quieren Ok Y mi hermana dice que es mi baby shower Porque traigo todo blue Así que Señores y señoras Voy a tener baby boy ¿Dónde está? Aquí Todos los waffles que me jambé hoy Pero sí Ok Thank you Wow Entonces, ¿dónde está el tres? Aquí atrás creo Sí So pretty Uh Ya me volví a cambiar Bueno, ustedes no se han dado cuenta Pero Vamos a ir a comer A un lugar que se llama Bali High Ok Ya vamos Ya vamos Ya vamos Aquí, aquí Aquí ¡Suscríbete al canal! No, pues que una, dos No manches Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Ya salimos de aquí del Bali High Y ya vamos a mi casita Vamos a mi casa porque van a ir mis unos amigos y mi familia para que me canten los mañanillos Pero sí Llegamos beers Y ahorita nos vemos Llegamos a la casa Again Ay, este lady no me gusta La suegra de mi hermana Hace unos pasteles Delis Sin perderse los mejores pasteles Le pone como jelly Strawberry jelly adentro Oh my God Super cool Y mi tres Nunca llegó Ah, ya no quiero ver Son como unos zapatos o algo No sé Hmm Veremos Esperemos Quería comentarles A los que me siguen Ah No había subido videos Porque Oh my God Ah Ah La verdad he estado súper ocupada con el trabajo Y ahorita ya el 26 siento a la escuela A la universidad Entonces he estado así como Llego del trabajo y solamente quiero dormir O los días que no trabajo Nada más voy De que tengo citas en Tijuana o algo Y ya nada más me vengo aquí a la casa Y Y a dormir o a descansar No sé Ya sé Super boring life Pero Sí Es un estrés Y luego Tengo que Ay sí Es un show todo Pero Ay me está hablando Ah Me está hablando Hi Hi Yo quiero dormir Estoy muy cansada Ay Ay Tiene dinero mi niño Ay 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 Ya lo compró Ah Ella compró una parte ¿Qué es? Una parte Es un Lego Oh my God Es un Lego ¿Qué? Es un Lego Es un Lego Porque eres una Pepe Ay Estás cumpliendo 10 años Y en octubre Tanto que me engordió Oh my Otros lentes Otros Llevo queriendo esos lentes Mamá ¡Mamá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! A ver Ponlos 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 ¡Sí! ¿Quién es? ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ale! ¿Y yo qué? ¿De dónde? ¿De qué tiendas? ¿De qué tiendas? ¿De qué tiendas? ¡Ay! ¡O 100 dólares De la Nordstrom ¡Ah! De Alejandra y yo Quiero que te ocupa una Tarjeta de tienda ¿Verdad? Cuando tienes creatividad ¡Aquí es! ¡Ay! ¡Gracias tita! ¿Qué? Por eso la gente te ama ¡Ah! ¡Qué tiendas! ¡Feliz cumpleas lentes! 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 ¡Gracias! ¡A las 12 de la mañana! ¡A las 17 y seguimos acá! ¡La comadre se emociona una! ¡No me voy a suelta! ¡Ay, vamos muy llegando del trabajín! Estoy muy cansada de me levantar a las 6 de la mañana ¡Oh, Dios mío! Pero no terminé el video ayer Así que quería decirles Que Aquí voy a terminarlo Pero sí, solamente quería dar Agradecer Mucho Sentí todo el amor El cariño de todo el mundo Y ya Otro año más Gracias a Dios Pasó súper rápido el tiempo Ya no quiero cumplir más años Pero sí Espero les haya gustado este video No olviden suscribirse Prendan su campanita de notificaciones Y nos vemos en el próximo video